Hola chicos, ya estamos aquí otra vez un día más para otra sesión de educación física. En esta ocasión vamos a hacer una tabla de coordinación. Para hacerla necesitamos un rollo de celo o podéis hacerlo con cuerdas o con cualquier material que tengáis en casa y podéis construirlo. Muy fácil. Vamos a hacer cinco ejercicios. Pasamos al siguiente ejercicio cuando hayamos conseguido, porque están hechos por orden de dificultad. El primero es el más fácil. Siempre empezamos en la posición de abajo, en el centro. Y con pie juntos, abrimos, cerramos, subimos y volvemos. Abrimos, cerramos, subimos, bajamos. Lo hacemos diez veces. Cuando llegamos al punto inicial contamos una. Una, así hasta diez veces, de manera continuada, sin parar. Cuando lo hemos hecho diez veces descansamos y lo repetimos un máximo de tres veces. Que no nos sale este ejercicio, pues continuamos haciéndolo hasta que nos sale. Segundo ejercicio. Ahora de uno en uno. Parece más fácil, pero es un poquito más complicado. Empezamos con la derecha. Y es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Empezamos por los laterales, centro, y subimos y bajamos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esto sería una vez. Lo hacemos diez veces, ¿vale? Poquito a poco vamos aumentando la velocidad. Diez veces paramos y luego lo repetimos un total de tres veces este ejercicio. Si no nos sale, lo hacemos hasta que nos salga. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a utilizar un apoyo lateral y luego los dos pies en saltos con pies juntos. Empezamos por la derecha, un apoyo, dos, dos y dos. Como nos ha hecho derecha, ahora nos tocaría la izquierda. Un apoyo, dos, dos y dos. Un apoyo, dos, 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 dos. ¿Vale? Lo hacemos diez veces. Igual, descansamos y lo repetimos tres veces. El siguiente. Continuamos con un apoyo lateral y luego vamos a meter un apoyo en el centro. Y luego dos. Muy fácil. Empezamos por la derecha. Uno, uno, dos, dos. Cambiamos a la izquierda. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. ¿De acuerdo? Y el quinto ejercicio. Hacemos igual que antes el apoyo en un solo apoyo lateral, ahora hacia adelante. ¿Vale? Uno, uno, dos, dos. Aquí habremos terminado. Como hemos empezado por la derecha, continuamos por la izquierda. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Uno, uno, dos, dos. Así, diez veces, lo repetimos. Y al igual que los anteriores, tres. Y continuamos. Hay multitud de variedades. Podemos inventar formas nuevas. Os invito a que os grabéis haciendo la tabla de coordinación. Y me enviéis nuevas formas de utilizar los pies, de coordinarlos. Y de utilizar la tabla de coordinación. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!